Bueno, queridos amigos, hablemos al oído. Yo empiezo por preguntarles, porque tal vez es desinformación de mi parte. ¿Qué pasó con el nombramiento del almirante Arangobachi? Eso está como embolatado, según cuentan por ahí. Se embolató. Se embolató. Sí. Y cuéntenos por qué se embolató. ¿Quién se opuso a que uno de los oficiales más gloriosos de la Armada Nacional? Aquí en Cartagena, en particular, le debe los Juegos Centroamericanos, porque tuvieron un brillo extraordinario gracias al almirante Arangobachi. Le hicieron una trampa, falsificaron documentos, cometieron toda clase de atropellos por meterlo a la cárcel. La justicia lo reivindicó. Está a disposición del país. Le puede servir al país inmensamente, porque sí sabe del tema. ¿Y no fue nombrado? ¿Qué pasó? Pues no, doctor Fernando, no entendemos qué ocurrió con un nombramiento que estaba cantado, además, por las calidades que tiene el almirante Arangobachi, por lo que significa para el manejo de algo tan importante como la superintendencia de seguridad. Y lo que nos ha extrañado a todos es que eso no se diera. Además, era algo que ya era un hecho. Todos lo daban por hecho, pero nadie nos sabe explicar qué fue lo que pasó o a quién es la persona que entra a la superintendencia. ¿Quién es? Porque también se habló de un nombramiento como muy extraño. Sí, de alguien que decían muy santista. Bueno, entonces, ¿esto cómo es? ¿Quién manda aquí en Colombia? ¿Quién ganó las elecciones? Es que a veces como que uno duda, ¿quién ganó las elecciones de junio del año pasado? Sí, a propósito, Salud Hernández trinó este fin de semana y escribió lo siguiente. Menos Carolina Barco, la embajada de Madrid es 100% santista. Y luego dicen que Iván Duque es revanchista. La izquierda sacaría a cualquiera que oliera a gobierno Duque en segundos. Haría más algo. Es menos Carolina Barco, la embajada de Madrid es 100% santista. Lo dice y lo afirma Salud Hernández. ¿100% santista quién, Carolina Barco? No, no, no. La embajada, la gente que trabaja en la embajada. Claro, menos Carolina Barco, la embajada. Ah, menos Carolina Barco, la embajada. 100% santista. Ah, bueno, ¿y cuántas embajadas hay en manos de los santistas? ¿Y cuántos cargos públicos? ¿Y cuántos funcionarios determinantes en la vida nacional siguieron en sus cargos? Y son de Juan Manuel Santos. Que todo cambie para que todo siga igual. Ah, el gato pardo. Un precioso libro que ustedes me regalaron y que no se imagina cómo lo hemos disfrutado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que estamos en manos del santista, del santismo. La Corte Constitucional, santista, 100%. Pues 100% la mayoría, ¿no? Bueno, los cinco, los cinco del patíbulo son la mayoría. Empezando por el señor Linares y siguiendo por el señor Lizarazo. Y después con las tres damas santistas que le deben todo en la vida a Juan Manuel Santos y que siguen sus instrucciones y sus órdenes. Hombre, ¿y seguimos sin fumigar con glifosato? ¿Cinco soldados muertos? ¿Eso no pesará sobre la conciencia de esta gente? ¿Ah? ¿Al señor Linares le importará un comino que hayan muerto cinco soldados por culpa suya? ¿No le importará? ¿Podrá dormir tranquilo? Es lo que uno se pregunta. ¿Es gente que perdió la sensibilidad? ¿Cómo es que no estamos fumigando con glifosato? A ver, dígame, ¿quién ha muerto por glifosato? ¿Regamos glifosato, como se dice, a la lata en la época del presidente Uribe? Muéstrenme un enfermo de cáncer. ¿Dónde está? Por ahí se presentaron unas denuncias que eso estaba haciendo daño. Fuimos a ver, sí daño, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico y todo lo que usaba esa familia en particular para producir la pasta de coca. Ah, por favor, por favor, por favor. Por eso decimos, o digo yo, esa no es la guerra. ¿Guerra contra los Estados Unidos? No, guerra contra el narcotráfico. Guerra contra la producción de cocaína que está acabando este país. Oyeron a Carlos Felipe Mejía, ¿no es cierto? Claro. Ah, muy bien. El tipo de cambio líquido a los exportadores colombianos. Ah, le contestan a uno los economistas, es que no se puede hacer una política exportadora sobre la base del tipo de cambio. De acuerdo, de acuerdo, pero tampoco se puede hacer una política anti-exportadora a punta de tipo de cambio. Y entonces el Banco de la República, orgullosísimo. Aquí no sube la inflación, pero claro que va a subir con un dólar barato, nos llenamos de importaciones baratas o de importaciones de contrabando y no suben los precios de las cosas, pues que van a subir. Con un dólar regalado no pueden subir y esos son los méritos del Banco de la República. Y resulta que mientras tanto destruimos el aparato productivo de Colombia. ¿Por qué no le dan pregunta ahí? Es que ustedes son muy distinguidos allá en ese piso quinto del Banco de la República. ¿Por qué no salen un poquito y se van a las zonas paneleras y me cuentan qué ven? Y a las zonas cafeteras y nos cuentan qué ven. Y se van y miran, le preguntan a los floricultores qué les está pasando y nos cuentan qué les está pasando. Y vayan a Medellín, vayan a las pequeñas fábricas, a los pequeños talleres de producción de textiles, pero sobre todo de producción de confecciones. Y aquí en el barrio Lleras, pregunte cómo le va a los que producen zapatos. ¡Quebraos todos! Por obra de ustedes, porque no han sabido manejar el tipo de cambio, porque no le han dado al país la alarma suficiente de que el tipo de cambio arruinó a los trabajadores colombianos. ¿Pero a quién le importa? ¿Quién dice algo? Nadie. A todos felices. A dólar barato. Pero, ¿ustedes no vieron la crónica del tiempo sobre los muchachos que están saliendo a estudiar al exterior? ¿No vieron? Pero, pero por favor, pero dramático, dramático. A las cosas más dramáticas y más importantes no se les pone atención. El número de estudiantes, de universitarios colombianos estudiando en los Estados Unidos y en España, principalmente, han ido muchos a México también. ¿Por qué razón? Porque es más barato estudiar allá que matricularse en la Universidad de los Andes o en la Javeriana o en el Rosario. Y es más barato vivir allá. El costo de las universidades privadas en Colombia es verdaderamente alto. Ah, pero claro. Que da miedo, la verdad. Sí, es costosísimo. Ah, bueno. Pero las universidades de allá, a 3 mil pesos el dólar, salen baratísimas. Sí, y la cifra, aquí estoy viendo el reportaje del tiempo. La cifra es de más de 555 mil colombianos que se fueron a estudiar afuera desde el 2012 hasta el 2018, es decir, en 6 años. ¿Quiere repetir la cifra? 555 mil colombianos. Medio millón de colombianos se fueron. Casi que a razón de 100 mil por año, doctor Londoño. Ah, bueno, muy bien. Hay dos fenómenos que operan en eso, doctor Fernando. Primero, claro, el bajo costo que tiene, por ejemplo, una maestría en España. Lo pongo de ejemplo porque conozco un caso. Y lo otro, el tiempo que dura la maestría. En Colombia la maestría dura dos años y la gente, la velocidad que andamos en Colombia, se gradúa casi a los cinco años de una maestría en promedio. La gran cantidad lo hace a los cinco años después de haber iniciado una maestría. En el exterior, las personas están graduando de la maestría por mal que les vaya en año y medio. Incluso hay gente que sale a los ocho meses con la maestría en España. Yo el otro día hablaba con Santiago Castro, que obviamente conoce el tema, y me decía lo difícil que es poder abrir un nuevo programa educativo en Colombia o lo difícil que es poder abrir una institución educativa en Colombia. Cuando uno pone barreras a la entrada de la competencia, pues los precios son altísimos, por supuesto, porque es que es muy difícil abrir una nueva institución o un nuevo programa. Muy bien. Y con dólar a tres mil pesos, sí que es cierto que no compiten las universidades. 500 mil muchachos nuestros se han ido en diez años. En menos, doctor. En cinco años, ¿no? En seis. En seis, en seis años. Es decir, a ochenta mil por año. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Exportando talento, exportando capacidad de trabajo, porque los costos de las universidades aquí son impotables. Y con dólar a tres mil pesos, las de allá salen baratísimas. ¿Quiere estudiar barato? Venga a Harvard. Hombre, pero, 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 pero eso nos parecerá razonable. A ver, ¿cuál es el problema que hay detrás de eso? De que Harvard sea barato y la universidad de Los Andes carísima. ¿Dónde está el problema? Pues en el tipo de cambio, hombre. En el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, ¿por qué es así? ¿Por qué el dólar es barato? Cocaína. Cocaína venteada. Somos dependientes de la cocaína. Los que no la metemos por las narices, no la meten por todo el ambiente económico del país. Sí, sí, la afectación es inmensa para toda la sociedad. Es que es el drama del drogadicto, es el drama de la familia del drogadicto, pero es el drama también de una economía que sucumbe ante un fenómeno cambiario que impone el narcotráfico. Pero además es una educación que, doctor Fernando, se dedica a lo que es la universidad, a la investigación, al trabajo de campo, a crear conocimiento. Muchas veces, usted lo sabe, aquí en Colombia no gozamos de eso. Aquí lo que tenemos es otra cosa, es una universidad donde le enseñan política a la gente, o a hacer política, cuando menos, ¿no? Y le enseñan entonces cómo hay que marchar contra el gobierno, tirar piedra, bueno, otras cosas. Y yo creo que una buena oportunidad sí es ir a estudiar al exterior, y pues sí, lamentable, hay que aprovechar el precio bajo del dólar. Claro, y hay que salir de compras, pero en Miami. Sí, claro. Mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Va, claro, vaya a Miami, usted tiene que comprarle la ropita de todo el año a los hijos. Vaya a Miami, les compra la mejor ropa que se produzca en el mundo, y más barato de lo que le sale aquí, y le sale el viaje gratis. Conozco gente que lo hace yendo a New Jersey, donde ni siquiera pagan taxa. No hay impuesto. Ah, bueno, muy bien. Entonces, entonces explíquese pues esto cómo es. Cocaína, señores, estamos dominados por la cocaína. Por eso no nos enojemos cuando Trump lo diga, o cuando lo diga el embajador Whitaker. Tienen razón, estamos produciendo más cocaína que nunca. Nos llenamos de cocaína, porque no extraditamos, porque no fumigamos, porque no tenemos extinción de dominio exprés. Cuando sale la policía y llega con cascos especiales y con armas y tal, y entra a una finca y dicen, se incautaron no sé cuántos bienes. Muéstrame la sentencia. Quiero ver la sentencia ejecutoriada que diga que esa finca es del gobierno colombiano. A ver cuánto se demora la sentencia. Y cuánto se demoraba en mi época, cuando era Sara Magnolia Salazar, juez de extinción de dominio, salían las sentencias en ocho meses. Y ahora salen en 15 años. Si es que salen, si es que salen. Y después nos quejamos por la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Pero claro, semejante masa de bienes. A ver quién las maneja, quién las administra, cómo son las intrigas. Claro, claro. Creo que eso se reperdió la pista hace mucho rato. La sociedad activos... Ah, ya, ya se menciona. No, 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 es que ya no existe, de hecho. Ya no existe la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y segundo, la sociedad de activos es una sociedad que está ahí, es una entidad del Estado de la que nadie da cuenta, nadie dice nada de eso. ¿Qué pasó con los bienes? ¿Qué están haciendo con los bienes? ¿A dónde lo están llevando? Nada, nada. Ni hay política en esa materia. No hay nada, no hay nada. Porque con la extinción de dominio acabaron los rábulas acá. Los procesaliadores. Que era que faltaban garantías. Caramba, ¿garantías para quién? ¿Para los bandidos? ¿Para los lavadores de activos? ¿Para los que se están robando la plata? ¿Por qué matan? ¿Por qué ponen bombas? Por la plata. Por la plata. ¿Qué hay que hacerles, presidente Duque? Quitarles la plata. Usted lo dijo en la campaña, ¿cuántas veces? Extinción de dominio exprés. Se le ha olvidado. Ha hecho demasiadas reuniones de, ¿cómo se llama eso? Construyendo país. Construyendo país. Y no le queda tiempito para hacer las cosas esenciales. Y por eso nos llenamos de coca. Y por eso nos dicen en los Estados Unidos lo que nos dicen. Y nos dice el embajador Whitaker. Más coca, más cocaína. Y punto. Porque la verdad. Porque la verdad. Y como le dije en el editorial, a los presidentes no les pagan por horas de trabajo. Sino por resultados. Produzcamos resultados y dediquémonos a los resultados. ¿Y qué pasa con las zonas veredales? Si alguien nos iba a contar. Pues sí, doctor Fernando. Las zonas veredales. Recuerde usted cuántas veces dijimos en la hora de la verdad. Que las zonas veredales eran municipios. Sí, que se iban a formar por cuenta de algunos guerrilleros que se quedaron allá. Pues sacan un censo y hoy el gobierno dará a conocer nuevos datos de esas famosas zonas veredales. Se dice que hay cerca de 3.000 excombatientes que se mantienen en esas zonas veredales. Solamente 3.000, ¿no? Solamente 3.000 de 7.000. Claro. Pues de 7.000 o de 7.000 o de 20.000. ¿De cuántos? 3.000. A 3.000 infelices les hicimos estas 312 páginas de basura. Y les entregamos el país. Lo que nos cuesta mantenerlos a ellos allá. Armarlas y mantenerlos, claro. Hay que darles comida, hay que darles salud, hay que darles transporte y hay que darles proyectos productivos. De hecho, en muchas zonas de esas veredales que no son territorios del país, esto no es del gobierno colombiano, son alquileres que hace el gobierno para poder mantener las zonas veredales. Estos señores ya construyeron escuelas, teatros, casas, tienen parque, tienen capillas, son pueblos de las FARC, donde hay pancartas de ellos, donde hay propaganda de Manuel Marulanda Vélez, donde lo hay todo. Y pues bueno, la noticia es que hay 3.000 de ellos, de los cuales tenemos que pagar en promedio casi 80.000 pesos diarios en alimentación. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Comen mejor que un soldado? Ah, pero por favor, ¿80.000 pesos diarios? Sí. ¿Cuál es el presupuesto para alimentar a un soldado? Pues ya quisiera yo comer así. No, pues hágame el favor. ¿80.000 pesos al día? ¿Se comen langosta o qué? ¿Puedo gastar 80.000 en comida todos los días, imagínese? Por persona, por persona. Entonces haga cuenta de los miembros de su familia, multiplique por 80.000 cada uno y por 30 días del mes, pues no hay plata con qué. Pero eso nos cuesta, nos cuestan estos bandidos. Muy bien. Entonces, gran noticia y es que Tania Nijmeyer, ¿cómo se llama? Sí, Tania Nijmeyer. La holandesa. La holandesa, la bandida esa, se va a presentar ante la JEP, se va a estremecer el país con las noticias de Tania. A propósito, esa vieja, ¿dónde ha estado viviendo? ¿Qué ha estado haciendo? Desapareció del radar, ¿no? Pues parece que... ¿Puede ser una de las que come 80.000 pesos? No, no, no. Ella entra y sale del país con mucha facilidad. No. Ella hace parte de la Comisión Internacional de las FARC, que como ustedes saben, está por todo el mundo hablando de las bondades del acuerdo y haciendo política. Seguramente tenga que bajarse de un avión por primera vez para poder comparecer ante la JEP. Si es que no dice que tiene falta de garantía de seguridad, y pues le aplazarán la audiencia para cuando ella pueda. Como pasa con Romaña, como pasa con Iván Márquez, como pasa con Alias El Paisa. Es cuando ellos puedan. Y como nos faltan problemas, tenemos el de Hidro y Tuanco. Ahora, pues, el Fiscal General de la Nación se vino a lanzar en ristre, que esas montañas se van a caer, que la profundidad de las brechas que hay en la montaña es inmensa, que eso se desmorona en cualquier momento, y que los daños que Hidro y Tuango le ha causado al río Cauca, todos llenos de buchón, el río Cauca se acabó todo por cuenta de Hidro y Tuanco. Estaremos con una de las personas más decisivas en el nacimiento de Hidro y Tuango, y en el movimiento que se hizo para que el Departamento de Antioquia sea el accionista principal de Hidro y Tuango. En un minuto estaremos con el doctor Álvaro Vázquez, exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el IDEA. En un minuto. Y hablábamos con ustedes. ¡Han un minuto!